Quiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré aunque eres mi necesidad Me marcho Pero eso de que te olvide No se Tatuado de tus lenzos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un alter ego Me voy con otro amor en el corazón Me marcho seguro de que te olvidé No estoy No estoy Música Todo sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Me voy pero te llevo dentro de mi Me voy pero te llevo dentro de mi Música